Es el primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba. Junto a la gobernadora Beatriz Johnson y otros directivos, recorren áreas del polo productivo Ruta Martiana en el municipio Contramaestre. Reconoce el progreso de la siembra del tomate que augura muy buenos resultados. Y eso es lo que tenemos que augurar, y es a nivel de empresa, a nivel de unidades empresariales de base, a nivel de unidades productoras y a nivel de productorios. José Ramón Monteagudo Ruiz, también miembro del Comité Central, se interesa por las condiciones en las que trabaja este productor, el uso de alternativas y los planes de cosecha. Tiempo récord, porque no teníamos las condiciones para empezar la siembra. Y tuvimos que, con ayuda del director de la empresa, solicitar un arreto, allí hicimos un hueco e enterrar 800 metros de manguera hasta el río para poder realizar esta siembra. Eso fue un sacrificio grande, cuatro de la mañana, ocho y pico, nueve de la noche. En pleno surco, el dirigente dialoga con los campesinos y recomienda a cuadros directivos reconocer resultados como este. Porque están demostrando lo que se puede hacer. No están, y pudiéramos decir, que no están esperando. Están demostrando lo que se puede hacer. ¿Me entiendes? Con pipa, con bueyes, tracción animal, aplicando materia orgánica, que es lo que se ha hecho aquí. Y eso nosotros tenemos que estimularlo y reconocerlo. Yo creo que estos son buenos ejemplos, esta parte de Ruta Martiana. Esta es solo una de las decenas de fincas que abastecerán de vegetales a la ciudad de Santiago de Cuba. Estas primeras flores del tomate son muestra de la convicción que mueve a los productores en la Ruta Martiana de Contramaestre. Sí se puede. Y por muy tiempo que sea y muy difícil la cosa, sí se puede. Y poniéndolo corazón, sí se puede. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.